Presión para que el gobierno estatal resuelva con prontitud y a su favor el pliego petitorio es la causa de la marcha de los profesores democráticos de la CENTE este viernes por esta capital. No obstante, los avances logrados en el diálogo que a nivel nacional sostienen con la Secretaría de Gobernación, la negociación entre el Ejecutivo Estatal y los centistas se mantiene, pero a la cúpula de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, que en Michoacán encabeza Juan José Ortega Madrigal, ha advertido que han emplazado al gobierno para que de respuesta este 30 de mayo, de lo contrario, irán a paro indefinido de labores. Según Eugenio Rodríguez, secretario técnico A de la CENTE Michoacana, son profesores de las 22 regiones magisteriales del Estado quienes se han dado cita en esta capital para manifestarse en favor de la resolución total y expedita del pliego petitorio del gremio. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela. Gracias. Gracias.